No sé quién es el cristal de sus supinas, algún día a mi sombra miraré. No sé si en horas dulces y tranquila, reclinado en tu seno soñaré. No sé si la tibieta de tus manos en mis trencas oscuras un día. No sé si de tu pecho los arcanos a mi inquieta mi mirada ocultarán. No sé si en la amapola de tu boca las mieles de tu alma y de beber. No sé si la pasión que me sofoca la sabrás inspirada a comprender. La sabrás inspirada a comprender. No sé si la tibieta de tus manos en mis trencas oscuras un día. Me dice que me asustará. De amor el gran milagro y hacia ello. Y presiento que pronto me amará. Y presiento que pronto me amará. De amor el gran milagro y hacia ello. No sé si la tibieta de tus manos en mis trencas oscuras un día. ¡Gracias!